¿De verdad no vayas a ir? Ya te dije ya. Que no lo puedo creer, pues, Michael. Más lo que anduvimos jugando en las marchas, ¿pa' qué? ¿Pa' qué hora te quedé en la casa? Me da pena la wea. ¿Vos crees que con un lápiz la wea va a cambiar? ¿Vos sabés bien que todo esto nació un puro lápiz? No te metáis, vos. Esta cabra chica. Ya no soy cabra chica, vos. Si no fuera el cabra chica y le digo a votar, pues, no estarían guando a mí. ¿Sabés qué haces vos? Ya, Michael. ¿Qué pasó? ¿Sabés que si no lo quería hacer por ti, por último, hazlo por los demás. Yo llevo cualquier mes excesante. Lo hemos pasado como el pico. ¿A quién ha hecho algo por nosotros? ¿Y pa' qué crees que nos saltamos los torniquetes? ¿Ahora a ti te toca ir a votar? Sí, que estoy ocupado. Vamos. 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 Desde que nací con así la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió mi acción. ¿Qué emoción? ¿Sí? ¿Ya le pasa? ¿Un carnet? Sí, sí, lo tengo. ¿Un carnet? ¿Un carnet? ¿Un carnet? ¿Y ganas de cambiar este país culiao? ¿Un carnet? ¿Un carnet. ¿Un carnet? Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad